¿Alguno de ustedes está en el horno de fuego? Porque es el tema de hoy. ¿Alguno está metido en un problema muy grave? A ver, levánteme la mano. Tres. O sea, el resto estamos bárbaros, gloria a Dios por eso. Bueno, pero ahora cuando te hable después me vas a decir si estás metido en un horno de fuego porque el tema de hoy se llama adorando en el horno de fuego. Así que levantá la mano y la voz y decí voy a adorar en el horno de fuego. Mi tarea, nuestra tarea, ¿cuál es? Traer el cielo a la tierra. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo traigo el cielo a la tierra? ¿Qué hicimos recién cuando adoramos? No vinimos a ver si hay un tema que me gusta, si salió lindo. Nosotros cuando estuvimos recién adorando desaparecimos completamente. Lo que hicimos fue traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? ¡Qué maravilloso! Es una experiencia única. Yo me acuerdo que antes, hace muchos años, nosotros adorar era como el principio, la gente iba llegando, ¿viste? Era, llego tarde porque total está la adoración. Llego después de los cánticos. La gente decía ahí, o después, antes, mucho antes del corito. Después que terminen los coritos, algunos grandes se acordarán. Después que terminen los coritos yo llego porque la adoración era como para completar el tiempo. Pero hoy nosotros no venimos a ver qué hacen desde acá y cómo nos motivan desde acá. Nosotros traemos, venimos cargados de adoración porque estuvimos adorando durante toda la semana. Y esa carga de adoración que es preciosa, la soltamos acá y todo desborda en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? ¡Eso es maravilloso! Estamos trayendo el cielo a la tierra. Por eso ahora no nos queremos perder la adoración. Ahora no es que los que están online dicen, bueno, yo lo prendo cuando empieza la palabra. Porque lo importante es la palabra. Lo importante es todo. Porque nuestra tarea es traer el cielo a la tierra. Entonces me conecto temprano. ¿Cuántos decimos amén y gloria a Dios para toda la gente? Mucha gente que se conecta los días martes y en la semana también. Adorar es entrar en Cristo. Decir, entrar en Cristo. Decirlo de nuevo es entrar en Cristo. Si yo cuando estoy adorando estoy viendo cualquier cosa, todavía estoy yo pensando en mis problemas, en mis angustias, en lo que voy a hacer después. No estoy adorando. No toqué el trono. Porque adorar es entrar en Cristo. Es una unión. Decir, una unión. Ahora es fácil adorar cuando estamos bien. Nos sale como naturalmente. Estamos felices, estamos gozosos. Tal vez no nos está pasando nada extraordinario, pero es sencillo. Pero ¿qué hacemos cuando estamos pasando una situación difícil? ¿Qué hacemos cuando estamos, como yo pongo acá, en el horno? ¿Cuántos alguna vez estuvieron en el horno? Decir, estoy en el horno, estoy mal con esta situación. Yo te voy a hablar hoy de tres hombres que estuvieron literalmente en un horno de fuego. Y vos conocés la historia. Para ellos el horno era porque se oponían a lo que el sistema les pedía. Y a veces estamos en un horno cuando nos oponemos a lo que el sistema nos está pidiendo. El sistema nos da mandatos. Nos dice, tenés que ser así, tenés que tener este cuerpo, tenés que estudiar esto, hacerlo otro, ganar tanto dinero. Y cuando vos te opones al sistema y decís, no, yo me voy a mover por lo que el Espíritu Santo, el modelo de Cristo, mi modelo es Cristo porque está en mí y Él me va a indicar cómo moverme, a veces también caes en hornos de fuego. A veces son problemas, preocupaciones. Tal vez para otra persona tu preocupación es chiquitita. Y eso no es un horno, eso es un hornito. Pero para cada uno cuando lo vivimos es un gran horno de fuego. Ahora, Bernardo dijo este fin de semana que adorar no es algo que yo hago después de un final feliz. Te adoro porque me fue bien, te adoro porque recibí una buena noticia, te adoro porque conseguí trabajo, te adoro porque, no sé, conseguí pareja. Adorar no es algo que hago después de un final feliz, sino que es algo que hago antes, durante y después de cualquier situación. Lo hago siempre. Adorar no es solamente cuando vengo acá o cuando prendo para ver la reunión online. No es ese ratito que yo tengo de adoración. ¿No sabes qué lindo que estuvo la adoración? Adorar es un estilo de vida, decir, es un estilo de vida. 24-7, tengo una actitud de adoración. Estoy adorando, esté donde esté, yo le estoy dando la gloria a Dios. Estoy unido a Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Qué maravilloso que es poder estar todo el tiempo unido y seguramente en este tiempo lo estás viviendo. Que vas a hacer una compra y estás adorando, ¿sí o no? Que vas, no sé, estás en tu trabajo, estás en el colectivo, estás en el tren donde sea, viajando y estás adorando, estás en tus vacaciones. Y antes yo me acuerdo que la gente se iba de vacaciones y decía, me voy de vacaciones, me voy de vacaciones de todo. De la iglesia también, del Señor también. Y era como que estaban 15 días, una semana o un mes y se olvidaban de todo. Ahora nosotros vamos a las vacaciones y ¿qué hacemos? Adoramos al Señor. ¿Cuántos decimos gloria al Señor por eso? 24-7, porque somos adoradores. No nos olvidamos de adorar, porque tenemos una actitud de adoración. Gloria a Dios. Es un estilo de vida. Levantá la mano y decir, adorar es mi estilo de vida. De nuevo, adorar es mi estilo de vida. Ahora vamos a ver un pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 y Apocalipsis 4, 1 y 2. A ver, dice así. He aquí, está hablando Jesús a Juan. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El próximo. Después de esto, miré, dice Juan, y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, ¿qué le dijo? Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Te quiero explicar un poquito estos dos pasajes. En el primer pasaje, el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor nos llama. Dice, y si alguno oye ese llamado, si oye mi voz, abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo. Habla de la unión ahí, ¿no? Yo con él y él conmigo, él en mí y yo en él. Qué maravilloso. Pero después dice, después de esto, miré, dice Juan, y en el cielo había una puerta abierta. ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién? ¿Qué le había dicho antes? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién abrió la puerta? Juan. Oyó la voz y al oír la voz abrió la puerta. Entonces, cuando ve, ve la puerta que estaba abierta. ¿Y cómo abrimos esa puerta para entrar y ver el trono? Decí con adoración. Grítalo bien fuerte, con adoración. Cada vez que adoramos, abrimos la puerta y entonces podemos ver el trono. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Y ahora escuchá, y dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tiene que ver esto con el horno de fuego? Que en primer lugar, lo que el Señor nos va a pedir cuando estemos o no estemos en el horno de fuego, y lo que nos pide en este tiempo es que estemos atentos. Levantá la mano y decí, tengo que estar atento. Decí lo de nuevo, tengo que estar atento. ¿Sabe que cuando estamos en el horno con problemas, con dificultades, la mayoría de la gente sabe qué decirnos, ¿sí o no? Qué aconsejarnos, nos dice lo que deberíamos hacer en esa situación. ¿Cuántos estuvieron pasando una situación difícil y escuchaste 500 voces alrededor tuyo? Hace esto, yo haría tal otro, yo no haría esto, yo lo iría ahí, o yo iría acá, o fíjate, o tené cuidado, o me parece que lo que hiciste lo hiciste mal, por eso llegaste a esa situación. ¿Cuántos escuchamos? Miles de voces alrededor. Pero el Señor dice, yo quiero que estés atento, atenta a mi voz, porque van a aparecer muchas voces, pero en el momento que la estás pasando mal, yo quiero que estés súper atento, quiero que tengas atención plena a mi voz, porque yo quiero hablarte. El problema es que cuando estamos mal, cuando la estamos pasando mal, preferimos escuchar la voz de un montón de gente, y eso nos angustia y nos pone mal, si no pensá en ese momento en que estuviste en una situación difícil, en un horno de fuego, te estabas quemando, la estabas pasando mal, y decías, por favor, necesito que alguien me diga la justa. Y te desesperaste, y el Señor dice, quiero que estés, que toda la atención la pongas en mí, para que no te distraigas con opiniones. Está atento para oír mi voz, y para qué, para abrir esa puerta. Está atento porque vas a escuchar mi voz, y me vas a empezar a adorar, en medio de tu horno de fuego, porque olvídate que Dios te dé las respuestas como los seres humanos nos imaginamos que va a traer la respuesta. Él dice, primero dame a mí, primero adorame. Levantá la mano y decía, en el horno de fuego, voy a estar atento, voy a dar adoración a Dios. Dios nos pide atención plena a su voz, y esa atención plena es porque Él con su voz nos va a guiar paso a paso, decí paso a paso. Y no quiero que te olvides esto, decí de nuevo, paso a paso. Cuando estamos metidos en el horno, no hay para caminar mucho, no hay para caminar grandes distancias, no hay para pensar qué voy a hacer de acá un mes, es qué hago ahora, qué hago dentro de dos minutos, qué hago mañana que tengo que tomar esta decisión. Levantá otra vez las dos manos y decí, es paso a paso. Tenemos que escuchar su voz, porque Él nos va a guiar paso a paso. Entonces hay momentos que el Señor te va a decir, ahora quiero que me adores. Y vos por ahí son las tres de la mañana, estabas durmiendo y te despierta el espíritu. Y te dice, ahora y con ese tema. No sé si les está pasando que vienen temas de adoración que de golpe te vienen, ¿no? Y empezás porque es ese tema con el que el Señor quiere que le adores. Ese tema no es otro en ese momento, porque ese es el tema que se está cantando en el cielo. Y entonces vos vas a traer el cielo a la tierra cantando esa adoración. O tal vez, no sé, a las 10 de la mañana te dice, quiero que leas este pasaje de la Biblia. O te dice, ahora quiero que te pongas a orar. Y Él nos va a guiar como paso a paso. Otra vez, paso a paso. Cuando estamos en el horno, necesitamos seguridades. Porque la gente nos llena de inseguridades. Porque cada uno tiene una opinión diferente. Cuando estamos en el horno, necesito seguridades. No, pero decilo con seguridad. Necesito seguridades. Entonces, ¿qué es mejor? Miren, esta semana me contaba Damaris, nuestra hija. Yo le conté la semana pasada que el perrito estaba muy mal, que lo tenían que operar de urgencia. Bueno, lo internaron. Yo no sabía que había todo eso para los perritos. Hasta me enteré que hay un canal de televisión para perritos. Y es tremendo. Le poné la música, sonidos, todo para perritos. Entonces, lo internaron. Le dieron suero, le sacaron análisis. Bueno, era muy tremenda esa situación. Porque todos los que tienen perritos, gatitos, lo que sea, saben el amor que uno pone en esos animalitos y la compañía. Entonces, era muy triste toda la escena, verlo muy flaquito, etcétera, etcétera. Y mi hija estaba mal y estaba llorando y adoraba. Y me dice, mamá, yo adoré, adoré como nunca antes. Yo le dije, nosotros lo único que podemos hacer es hacer lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer es adorar. Es traer el cielo a la tierra. Y entonces, ella adoró, adoró. Y me dice, en un momento, le dije, señor, dame órdenes. Dame órdenes. Necesito que me des órdenes a mí para ver qué paso tengo que dar. Porque las voces eran muchas. Un médico decía que hay que operar. El otro decía, no, todavía no hay que operar porque hay que estabilizarlo. El otro decía, no, porque si no se muere. Dame órdenes para ver cómo me tengo que mover. Y le dijo, y dale órdenes al cuerpito de Petu, el perrito. Dale órdenes. Y dale órdenes a los médicos que lo están atendiendo, a los veterinarios que lo atienden. Yo te pido que des órdenes. Y entonces, me puse a recordar el Salmo 119, 133. Dice David, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Mis pasos, dice. No mis saltos. Mis pasos. Lo que tengo que hacer dentro de un minuto. Lo que tengo que hacer dentro de media hora. ¿Con quién lo tengo que llevar? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Cuál es el profesional al que me estás guiando? Señor, dame órdenes. Y yo voy a obedecer las órdenes que me des. Cada orden es un paso. Y cada vez que obedezca una orden, voy a caminar un paso en victoria. Y luego me vas a dar el próximo paso. Porque es paso a paso. En medio del horno, tu oído. Tiene que estar atento a la voz de Dios. Atento. Yo voy a escuchar tu voz. Ordename lo que tengo que hacer. Yo te voy a pedir ahora. Si vos estás pasando un tiempo difícil o algún familiar tuyo. Que lleves ahora a la cruz. Todas las voces que hay alrededor tuyo que te están torturando. Las voces que te culpan porque te dicen hiciste algo mal. Las voces que te dicen no, yo no haría eso, haría otra cosa. Las voces que te están diciendo te equivocaste en la decisión que tomaste. Las voces que te dicen otra vez te vuelve a pasar lo mismo. Así que vamos a cerrar los ojos donde estamos. Y yo te pido que lleves a la cruz las voces. Esas voces. Puede ser de cualquier familiar, no importa. Porque son las voces que te hacen perder la atención de la voz de Dios. Son tantas, tantas. Y tu propia voz. Decirle, la llevo a la cruz para su muerte. La voz de la culpa, la voz de la vergüenza. La voz de sentirme inútil. La voz de que no lo voy a lograr, que eso no es para mí. Dejalo ahí. Tómalo en las manos y dejáselo al Señor porque Él lo va a quemar. Dejá que Él lo haga. Señor, te lo dejo. Y ahora decile, abro mi oído a tu voz. Dame órdenes. Dame órdenes, Señor. Dale órdenes a lo que está desordenado. Dame órdenes. Yo te voy a obedecer. Dame claramente el próximo paso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Qué sencillo esto de llevar a la cruz. A ver, ¿alguna voz? ¿Qué voz pudieron dejar ahí en la cruz? A ver. ¿La voz? La voz de los médicos. Claro, porque te dicen uno, te dice una cosa, otro. Entonces, Señor, vos ordená a los médicos. Los médicos me van a decir lo que vos querés que me digan. Amén. Gloria a Dios. Así no te volvés loco. ¿Qué más? ¿Qué otra voz? Voz de escribanos. Voz de escribanos. Claro. Que te dicen, no, señora, va a perder esto, va a ganar esto, tiene que poner tanto. Muy bien. ¿Qué más? La voz de tu mamá, que a veces por ahí te tortura esa voz, ¿no? No sabés, sos un vago, vayas a saber cuánta cosa te dice tu mamá. Muy bien. ¿Qué más? La voz, cuando no te cumple la promesa. La que estás esperando, ay, no se cumple y no se te va a dar y no va a venir y la llevas a la cruz. ¿Qué más? A ver. La tuya. Oh, qué duros que somos con nosotros a veces, ¿no? Qué bueno llevar esas voces a la cruz y decir, Señor, yo abro mi espíritu solamente a tu presencia. Y yo quiero que vos me hables, me hables, yo te voy a adorar, Señor. Yo quiero unirme con vos y te voy a adorar y voy a recibir el paso a paso. Levantala dos manos y decir, voy a recibir el paso a paso, pero tenemos que estar atentos. Mientras sigamos escuchando otras voces que nos aturden y nos vuelven locos, porque la voz que no es te aturde y te vuelve loco y te hace confundirte y te hace sentir mal. Pero la voz de Dios es una voz que te da seguridad. Señora, es esto, te va a decir el médico. Vamos por acá. Y te va a decir, no, ahí no, vas a ir ahí. Cuando vayas ahí van a estar las puertas abiertas, porque es Dios que te envió. Y esa va a ser una orden clara, porque Dios da órdenes, no solo a nosotros, sino Dios da órdenes a todas las puertas para que se abran o para que se cierren de acuerdo al propósito que Él tiene. Dame órdenes, Señor. Y la primera orden que le dio a Juan es, sube acá, digan, sube acá. Y eso habla de que el Señor nos atrae a Él. Él nos quiere atraer. A veces nosotros vamos, lo primero que hacemos es ir con nuestro malestar al Señor. Vamos con nuestra lista de pedidos, vamos con nuestros problemas, pero Él nos quiere atraer. Mirá lo que dice Juan 12.32. Juan, creo que lo tenemos. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, dice Jesús, o sea, cuando resucite, atraeré a todos a mí mismo. Él te atrae cada día, cada día Él te dice, escuchá mi voz, te quiero atraer a mi corazón, quiero que te unas a mí. ¡Qué maravilloso! Dios, el Señor es atractivo. Decí, es atractivo porque nos atrae. ¿Se acuerdan de ese tema que cantábamos? Atráeme a ti, no me dejes ir. ¿Se acuerdan, no? Qué lindo. Atráeme a ti. Él nos tiene que atraer porque nosotros vamos con nuestros planes a Dios. Empezamos. Empezamos y empezamos la mañana. Ay, Señor, gracias por este día. Pero, ay, Señor, te pido hoy, por favor, que venga el colectivo pronto. Te pido, por favor, que hoy me paguen lo que me deben. Te pido, ay, Señor, por mi hijo. Y vamos con todos nuestros, ay, Señor, que tengo que salir hoy y que el día esté lindo. Y vamos con nuestros planes. Hacemos eso, ¿sí o no? Y vamos con nuestros planes. No vayas con tus planes. No vayas a Dios con tu lista de peticiones. Hoy es un día muy especial para mí, Señor, ¿eh? No me pidas nada. Hoy, por favor, hace que todo el camino esté allanado. Vamos con nuestra listita de peticiones. O vamos con la queja que tenemos. Señor, ¿por qué tal cosa? No vayas con nada de lo tuyo. No entres con nada de lo tuyo por esa puerta. Adorá. Dejá que Él te atraiga. Porque cuando vas con tu listita, con tus peticiones, y el Señor no te atrajo, vas a quedarte hablando solo o sola. Claro, porque todavía no hubo atracción, todavía no llegaste, Él no te atrajo. Viste, cuando te pones a adorar y hay un momento que decís, pero no pasa nada, todavía no pasa nada porque el Señor te va a atraer. Vos empezás a adorar y hay un momento en donde Él te va a atraer, te va a atraer a su corazón. Y ahí vas a ir, ahora estoy experimentándolo. Yo no sé si les pasó ya eso, ¿eh? Estás ahí, no, no pasa nada, duro, parece la cosa dura, viste. Hoy no puedo, no sé. Es como que todo llegara hasta el techo, hay una barrera. Porque falta que el Señor nos atraiga a Él. Sube acá, le dijo. Le dio la autorización a Juan. Sube acá porque te quiero mostrar lo que va a pasar después de esto. Al Señor le encanta mostrarnos lo que va a pasar después. Pero nosotros vamos con nuestra listita de peticiones y con el después que queremos nosotros. Tenemos que esperar que Él nos diga, subí acá, te estoy atrayendo. Que Él nos atraiga. Levantá la mano y decís, Señor, atraeme. De decir, quiero vivir esa experiencia. Atraeme. ¿Qué provoca la atracción? ¿Qué hace que Dios quiera atraerte? ¿Qué hace? La adoración. El rendirnos ante Él. Eso le atrae. Ah, veo ahí una persona que está rendida. Veo una persona que no me está pidiendo nada, que no me está exigiendo nada, que no está reclamando nada. Que está a mis pies por estar a mis pies. Esa rendición, el hambre de Dios. Cuando Dios ve que tenemos hambre de Él, eso hace que seamos atraídos. El Señor dice, sí, eso, eso. Qué maravilloso. Y dice, cenaré con Él y Él conmigo. Yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero generalmente la cena es el momento más largo. Es cuando uno come con más tiempo que un almuerzo. Viste, el almuerzo es rápido. A veces hasta caminando por la calle. Pero la cena es como que te da más tiempo. Y ese cenaré con Él y Él conmigo. Habla de intimidad y de tiempo en intimidad. Queridas mujeres y varones, hermanos y hermanas, cuerpo de Cristo. A Dios no se lo conoce en cinco minutos. Bueno, hago mi devocional, diez minutitos a la mañana y ya está. A Dios no se lo conoce en cinco minutos. Él dice, yo quiero entrar y cenar. Yo voy a entrar y voy a cenar con vos y vos conmigo. Vamos a tener tiempo de intimidad para conocerme. Y ahí yo te voy a revelar lo que va a ocurrir después de estas cosas. Ah, pero yo no tengo tiempo. ¿Sabés cómo me gustaría, Alejandra, a mí estar más tiempo adorando, estar más tiempo leyendo la palabra? Me encantaría, pero tengo que... Me levanto en la mañana, media hora y después me tengo que ir a trabajar. Estoy todo el día haciendo trámites. Que es cosa, que los chicos, que esto, que lo otro, que la cocina, que... ¿Cuántas cosas? No tengo tiempo. ¿No tenés tiempo para qué? Esa es la pregunta. ¿Cuántos dijimos alguna vez no tengo tiempo? A ver, levante la mano. La pregunta es, ¿no tengo tiempo para qué? Porque para otras cosas sí tenés el tiempo. ¿Sí o no? Entonces no es que no tenga tiempo. Tiempo tenemos todos. La cuestión es, ¿en qué invertimos ese tiempo? Porque tiempos tenemos todos. Entonces lo que yo tengo que ver es, ¿en qué estoy invirtiendo el tiempo? No tengo tiempo para ir a la reunión. No, no tengo tiempo para leer la palabra. No tengo tiempo para adorar. No tengo tiempo para ser el equipo. El tiempo lo tenés, pero lo estás usando en otras cosas. ¿Cuánto te lleva a mirar un capítulo de una serie en Netflix? ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Cuarenta minutos? Ponele, una hora. ¿Y cuánto se ven más de un capítulo? Levanten la mano, háganme así. Claro. O sea, tiempo tenés. ¿Cuántos se la pasan chateando con alguien? Por lo menos 15 minutos, entre que va y viene. ¿Cuántos? O sea, ¿qué tiempo tenés? No es que no tenemos tiempo, es que lo estamos usando en otras cosas. Y yo decido en qué voy a usar ese tiempo. Si en las cosas de Dios, para cenar con Él y Él conmigo. O prefiero invertir ese tiempo en otras cosas. Pero cuando yo invierto el tiempo en Dios, el tiempo me rinde 20 veces más. Y eso es comprobable. Y si todavía no tuviste la experiencia, hacelo. Yo antes me levantaba y pensaba que primero tenía que hacer cosas para después estar tranquila para estar con el Señor. Y el Señor me dijo, primero está tranquila para estar conmigo. Y las otras cosas las vas a hacer en 10 minutos. Probalo. Probalo. Dios no tiene problema en que lo pruebes. Probalo. Primero, todo es el Señor. Durante todo el día, primero es escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? ¿Y qué pasa en esa cena? Con el Señor. Qué lindo. ¿Quién te invitó a cenar? El Señor. ¡Wow! Ah, eso es. ¿Quién te invitó a cenar? El Señor. Vamos a tener tiempo de intimidad con el Señor. Él se va a dar a conocer. De eso voy a hablar más adelante. Él se va a dar a conocer. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Creemos que conocemos todo del Señor, ¿viste? Pero Él dice, no, yo me voy a sentar con vos. ¿Sabes que cuando se sentó, lo vio a Gedeón, se sentó para hablar con Gedeón? El Señor tiene tiempo para nosotros. ¿Escuchaste eso? El Señor tiene tiempo para nosotros. Lo que pasa que tal vez te acostumbraste a tener que hablar todo rápido porque el otro no te escucha. Y crees que Dios hace lo mismo. Pero Dios tiene tiempo para sentarse y cenar con nosotros y hablarnos de Él. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso que es el Señor! ¡Qué precioso! ¡Atráeme, Señor! ¡Atráeme, Señor! ¡Yo quiero cenar contigo! ¡Qué maravilloso! ¿Y sabés qué va a pasar en esa intimidad, en esa cena? Cuando tengamos esa unión con Él, conozcamos más de Él, Él en nosotros y nosotros en Él, lo que nos va a pasar es que vamos a echar raíces. Decía, echar raíces. Mirá cómo lo dice el Salmo 1. Lo tenemos ahí, creo que lo pasé ese, ¿no? Sí. Bienaventurado el varón. Acá dice, las otras traducciones dicen la persona, para que no haya problema de, uy, que habla varón, no a las mujeres, y es para todos. Bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos, digan malos, ni estuvo en camino de pecadores, digan pecadores, ni en silla de escarnecedores, digan escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Fíjate qué interesante que dice, bienaventurado la persona, el varón, es singular, uno. Pero dice, que no anduvo en consejo de malos, porque los malos son muchos, ni en camino de pecadores, que son muchos, ni escarnecedores, burladores, que son muchos. Porque todos los días nos tenemos que enfrentar a muchos malos, a muchos burladores, a muchos que nos menosprecian, y somos uno. Pero dice, bienaventurado ese uno, que no se juntó con esa gente, está hablando del enemigo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en esa ley día y noche. Tiene tiempo para meditar en Cristo. Preguntamos, Cristo, ¿qué estás haciendo hoy? Cristo, ¿cuál es tu propósito hoy en las naciones? Cristo, quiero que me hables de tu plan. Quiero que me hables cómo te estás moviendo hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que viene? Medita, no medita en su problema. Nosotros estamos muy acostumbrados a meditar en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras angustias. Y llevamos todo nuestro tiempo en eso, en lo que queremos, en lo que tenemos ganas. Pero Él dice que medita de día y noche en la ley. Es su delicia. Será como árbol plantado. Decir, soy un árbol plantado. Decirlo de nuevo, soy un árbol plantado. Junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando sos árbol plantado, todo lo que haces prospera y das fruto siempre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Somos árboles plantados. ¿Qué significa estar plantados en un árbol plantado? Estar plantados en Cristo. A mí de Cristo no me mueve nada ni nadie. Podrán venir los vientos, podrán venir los vientos, podré caer en hornos de fuego, pero a mí de Cristo nadie me mueve porque yo tengo intimidad con Él y entonces tengo raíces. Raíces profundas. Estoy enraizado en Cristo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Las personas que son árboles plantados, pues vos tenés que saber si sos árbol plantado o no. Las personas que son árboles plantados, son las personas que a pesar de las circunstancias no se mueven de Dios. Son esas personas. Son esas personas que dicen, Señor, ahí estás, yo estoy donde estás. Señor, me pedís esto, yo lo hago. Señor, estoy pasando un momento difícil, pero te adoro, Señor, porque a mí nadie me mueve de tu presencia, porque yo he cenado contigo y yo sé que los planes que vos tenés son planes buenos y yo te creo, Señor, y estoy plantado en ti y a mí nadie me puede desarraigar. Esas son las personas que son árboles plantados. Por eso está bueno que te digan, che, parecés un árbol. Sí, para la gloria de Dios. ¿Parezco un árbol? No soy un árbol, soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estoy firme en las cosas de Dios. Si la tormenta, si el problema, si la noticia te quitó la adoración, nos quitó la adoración. Si ese problema, ese fuego, te quitó la comunión y la intimidad con el Señor, entonces no entendimos nada de lo que es estar plantados. ¿Cuánta gente después de la pandemia desapareció porque no estaban plantados y cualquier vientito se los llevó y empezaron a dudar de todo? Y vos decís, pero venían, parecía que adoraban, parecía que estaban bien, que estaban fuertes en las cosas del Señor, pero apenas vino un problema, se fueron. Y eso ha pasado en todas las iglesias, nosotros que nos relacionamos con iglesias de todas las naciones, cuentan lo mismo. Decís, pero ¿qué pasó? Los arrebató el viento. Levantá la mano y decís, pero yo soy un árbol plantado. Decílo de nuevo, yo soy un árbol plantado. ¿Y sabés cómo he hecho raíces? Justamente cuando estoy en el horno. Ahí voy echando raíces, porque cuando vos estás en el horno, pasaste la situación y seguiste adorando, es porque vos sos un árbol plantado. Son esas situaciones, cada horno de fuego, cada horno de fuego por el que pasamos, o nos mantiene arraigados o nos desarraiga. Cada horno de fuego. Viste que hay gente que va a decir, pero si estaba, venía conmigo y de pronto ese día que, uy, tal habló mal y ya dejó de venir, se desarraigó porque no tenía raíces profundas. Pablo y Silas estaban en el horno de fuego, pero estaban encarcelados y adoraron, y adoraron. Vos y yo tenemos que saber lo que sabemos hacer, que es adorar. ¿Qué sabemos hacer? Adorar. Si yo cuando estoy enferma no soy médica, si cuando me duele la muela no soy dentista, si cuando pasa un problema de pareja no soy terapeuta para ver qué... Yo lo único que sé es adorar, lo único que sé en medio de mi circunstancia es traer el cielo a la tierra, y es lo único que voy a hacer, porque nosotros somos especialistas en traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Es lo único que tenemos que hacer. Ellos entendían, Pablo y Silas adoraban, porque entendían que no tenían que hacer nada en sus fuerzas. Vos no tenés que hacer nada en tus fuerzas cuando estás en el horno, vos tenés que seguir los pasos que el Señor te dice que tenés que dar. La orden que Él te dice que tenés que hacer, Él te va a guiar y Él te va a dirigir. Solo traer el cielo a la tierra, porque estoy plantado, y si estoy plantado en el cielo, del cielo nadie me saca. Miren, leía la historia de Jonathan Edwards, que después de su muerte, este hombre dejó 720 descendientes. Entonces, ¿cuántos descendientes tenemos cada uno de nosotros? No les llegamos ni... Vite que hay familias que son grandes, son numerosas, vete 720 descendientes. En su mayoría todos fueron pastores. ¿Te gustaría eso de tus descendientes? ¿Sean gente de Dios todos? Es tu oración esa para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. No pienses solo en la próxima generación, pensá por cuatro o cinco generaciones. Decís, Señor, yo quiero que de mis lomos salgan siervos tuyos, salgan adoradores, salga gente que nunca se suelte. Yo quiero tener árboles plantados firmemente junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos decimos amén? Yo quiero, como dice la palabra, que mis hijos sean como plantas crecidas en su juventud, que mis hijas sean como columnas en el templo de mi Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Rey. ¡Qué maravilloso! Y dice, de estos 720, Jonathan Edwards, después búsquenlo, en su mayoría fueron pastores que trajeron grandes bendiciones a los Estados Unidos, a su país. Este hombre tenía raíces profundas en el Evangelio y dejó un gran legado para su familia y su generación. No te conformes con vos solamente cenar con Él. Vos decís, yo quiero que toda mi familia, por generaciones y generaciones, cenemos siempre delante de la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! Él va a convertir el horno en donde hoy estás, o donde tal vez estés mañana, en un lugar placentero. ¿Podrá el Señor hacer eso? En un lugar placentero, ¿sabes por qué? Porque donde está Jesús, todo es delicia, todo es placer. Si está Él, está todo bien, aunque esté todo mal. ¿Escuchaste eso? Si está bien, si está Él, está todo bien, aunque esté todo mal. Y entonces Él va a soltar su voz, va a soltar su voz. Y su voz es una trompeta, dice que es como sonido de trompeta. Y cuando el Señor suelta su voz, todo sonido que se emite desde el trono trae una transformación en la tierra. Todo sonido que se emite desde el trono te altera la existencia en la tierra. Por eso tenemos que traer el cielo a la tierra, para que se escuche la voz, para que se escuchen los sonidos. Porque cuando el Señor suelta su voz, todo es transformado en nuestra tierra. ¡Venga, adoración! ¡Qué maravilloso! ¡Bien fuerte ese aplauso! ¡Qué maravilla! Aprovecho a invitarte a vos, que estás hoy online, o los que están acá, que todavía no están en un equipo presencia. Ahí hay un link, para que toques ese link y te anotes. Son equipos gratuitos, son equipos espirituales. Vas a aprender a escuchar la voz de Dios, a adorar al Señor, a tener experiencias espirituales. Te va a sacar de todo el letargo espiritual, te va a hacer entrar en una nueva dimensión espiritual. Ahí están los links, en el Instagram, en el Facebook, en el canal de YouTube. Pisás ahí y vas a ver que alguien te va a decir qué día podés, en qué horario, y vas a estar en... Mirá, tenemos 67 naciones. Y vos podés ser parte de estos equipos, que se juntan una vez por semana. Algunos se juntan más tiempo, durante una hora, en forma online. Y son gratuitos. Y cuando ingreses, te vamos a regalar un material, un libro. Y ahora lo nuevo que vamos a soltar. Es maravilloso. O sea, acá hay alguien que lo está en un equipo. Después comentame, porque vamos a pedirte que ingreses a uno. Levantá la mano y decía, estar plantados. Me trae descanso. Cuánta ansiedad que hay. Cuánta ansiedad. Parecía que venía, después de la pandemia, todos íbamos a estar más relax, ¿no? Cuánta ansiedad en cada cosa. Aunque no tengas nada, estás ansioso o ansiosa igual. Aunque no tengas nada para hacer. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el horno, fuera del horno, si está la presencia, yo tengo descanso. José descansó en la cárcel. Porque después tenía que gobernar. Y si él no sabía descansar, en la cárcel, no iba a poder descansar cuando gobernara. Iba a estar estresado, iba a tener un gobierno desastroso. A veces decimos, cuando pase esto, voy a adorar. Cuando esté tranquila, voy a adorar. Cuando me den los resultados médicos, ahí voy a estar en paz y voy a buscar al Señor. Y el Señor te dice, yo no estoy buscando que me adores. Yo estoy buscando que seas una adoradora, un adorador. Antes, durante y después. No esperes a que pase algo para adorar. No dependas de la circunstancia para adorar. Adorá todo el tiempo. Acordate, Bernardo decía, llevaban palmas y llevaban hojas de sauce. Palmas es la victoria. Y hojas de sauce es cuando lloramos. Y dice que llevaban las dos. Porque nosotros tenemos que adorar cuando estamos en victoria. Y tenemos que adorar cuando estamos en problemas. Cuando estamos en el horno, también tenemos que adorar. Y saben qué es lo que me gusta? Que dicen que el árbol de palma y el del sauce son ramas finitas. Pero no se rompen, se doblan frente a las circunstancias. Adoran al Señor y tienen raíces. Son dos árboles con raíces profundas. Y nosotros somos árboles plantados en él. Nuestras raíces están en Cristo. En nadie más que en él. Somos árboles plantados junto a corrientes de las aguas. Cucha hoja no cae y da fruto a su tiempo. ¡Santo! En el horno aprendemos a depender. Qué lindo depender de él. Dependo de vos, paso a paso, Señor. Sabés que el paso a paso te saca la ansiedad. Porque vos no podés pensar más allá. Tenés que pensar en el paso que tenés que dar. Entonces te trae tranquilidad. Y te trae dependencia. A ver, Señor, quiero escuchar tu voz para ver cómo camino. No me quiero desviar ni a derecha ni a izquierda. Decime vos cómo me muevo. ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es estar atento. ¿Te das cuenta que es estar atento? ¿Sabés por qué nos cuesta? Porque estamos atentos a un montón de otras cosas que no es Dios. Pero si adoramos, vamos a estar en el trono. Y la voz se suelta en el trono. Y Él nos va a guiar paso a paso. Ay, pero yo, lo que pasa, Alejandra, que quiero una pareja, necesito una pareja. Y la pareja no viene. Y se me está pasando el cuarto de hora. ¿En qué pasaje de la Biblia dice cuarto de hora? ¿En qué pasaje de la Biblia dice mujeres a las que se les pasó el cuarto de hora? Varones, si te pasó el cuarto, se te pasó el tren. ¿Dónde dice eso en la palabra? La palabra habla de bendición, habla de eternidad. No habla de se te pasó el cuarto de hora. Habla son míos para siempre. Habla yo tengo planes y propósitos para la vida de ustedes. Habla de bendición. Habla de victoria. No habla de cuarto de hora. No habla que se te acabó el tiempo. Habla que Él se mueve en la eternidad. Y Él nos lleva de eternidad en eternidad. De gloria en gloria y de poder en poder. ¡Santo! Y dice que estaba Nabucodonosor, se hizo una estatua gigante de Él. Y ¿sabés qué? Hizo una fiesta de inauguración de la estatua. Y contrató una banda con un montón de instrumentos. Y dijo, todo el mundo tiene que venir y adorar, ver la inauguración y adorar a la estatua. Que era el mismo. Pero había tres que dijeron, no lo vamos a hacer. Y otros se dieron cuenta y dijeron, che, Nabucodonosor, te están arruinando la fiesta. Hay tres de estos que no se van a adorar delante de la estatua que hiciste. Entonces, Nabucodonosor, tipo padre, porque estos tres amigos eran jóvenes, 17, 18 años. Eran adolescentes. Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor los llama tipo padre, ¿viste? Para convencerlos. Y le dice, es verdad, muchachos, es verdad que vosotros no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que levanté. A mi Dios, Él era el Dios, porque la estatua se la había hecho para Él. Ahora, les hago una pregunta, chicos, le dice Nabucodonosor. Les hago una pregunta. ¿Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y todo instrumento de música, ustedes se postren y adoren la estatua que hice? Porque si no la adoran, en la misma hora van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La omnipotencia que hablábamos la semana pasada. ¿Qué Dios los va a librar a ustedes? Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Cuando vengan las voces a hablarte, cuando venga el enemigo a decirte algo, cuando venga a preguntarte cosas para distrarte, pero cómo, no lo vas a llevar, pero cómo, no lo vas a hacer, pero no le vas a decir, pero a vos te parece. Eso viene para distraerte. Vos vas a contestar esto, no es necesario que te respondas sobre este asunto. ¿Cómo le vas a responder? A ver, no es necesario que te responda sobre... Está todo dicho. Está todo dicho. Y dice, dice que dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Estás equivocado, de tu mano nos librará. Y si no, digan, y si no. Buah, esto es tremendo. Los que somos árboles plantados podemos decir, y si no. ¿Escuchaste eso? Los que todavía estamos en la orilla y los que todavía estamos afuera, y si no, te trae miedo. Pero los que estamos en las profundidades, ya podemos decir, y si no. Decilo de nuevo, y si no. Dios nos va a librar, pero si no nos libra, si no nos... Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es rendirse. Y si no, y si no. ¿Podés decir, y si no? Pero lo podés decir en tu horno de fuego. Lo podés decir en tu preocupación. Sí, el Señor me puede librar de esta enfermedad. El Señor me puede librar de esta deuda. El Señor me puede librar de esta vergüenza. Y si no, y si no, no voy a adorar a otro Dios que no sea el Cristo en el que estoy arraigado. ¡Santo! Y se enojó Nabucodonosor, los tiró, ya saben ustedes la historia, los tiró en el foso. Y ahí había un cuarto hombre, que era Cristo. Siempre, siempre está Él. Y si está Él, está todo bien. Él es fuego, pero que no destruye. Y saben qué, cuando una persona recibe tanta tensión, porque me imagino a estos chicos, jovencitos, chiquitos, enfrentándose a este Rey poderoso, y contestándole de esta manera, y tirados en el horno, prendidos siete veces más, fuerte. Me imagino la tensión, ¿no? Cualquiera tendría mucha tensión. Y dice que lo primero que te pasa cuando tenés tensión, estrés, es problemas en el pelo. Se te empieza a caer, empezás a tener un montón de problemas en la piel, en el pelo especialmente. Y dice que ellos, ni un solo pelo se les chamuscó con el fuego. Lo primero que dice la palabra, ni un solo pelo. O sea, los tipos estaban descansando ahí en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque estaba el cuarto hombre, estaba Cristo. Estaban en Él. Estaban en el fuego eterno, en el fuego maravilloso, el fuego abrazador, que es el fuego de nuestro Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? En medio del fuego, en medio de la situación difícil, hay un cuarto hombre, que es Cristo. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Y el Señor lo sacó de ahí. Porque Nabucodonosor dice, salgan y honró al Dios de estos tres adolescentes. Dios, qué maravilloso. O luchás en el horno con tus fuerzas, o te encontrás con el cuarto hombre, que es Cristo. Decís, Señor, yo tranqui, hace vos. El próximo paso, Señor. Decime paso a paso. No quiero pensar dentro de una semana, no quiero pensar dentro de un mes, no quiero pensar ni siquiera en esta noche. El próximo paso, Señor. Yo te adoro. Ahora vamos a adorar y vamos a escuchar la voz. Vamos a traer el cielo a la tierra y vamos a escuchar el próximo paso que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacerlo, con las manos en alto. El próximo paso. El próximo paso. Que viva en tu voluntad. Jesucristo. 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 Somos como árbol plantado, junto a corrientes de agua, tenemos raíces profundas en Él. Jesucristo. Damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae, cimentados en su palabra, arraigados en Cristo. Jesucristo. Jesucristo. Declaramos que nada nos mueve. Declaramos que el horno de fuego no nos mueve de ser adoradores de su presencia. Y si, y si no, y si no pasa, nada me mueve de tu presencia. Oh Señor, Jesucristo. Queremos escuchar tu voz ahora. Señor, tu dirección, el paso a paso, irnos de este lugar con la convicción de que hablaste y que tu voz movió la tierra. Que tu voz movió los cimientos. Que tu voz transformó las circunstancias para seguir adorándote, santo. Tiene su voz, tiende 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 su voz. Estamos parados en tierra santa. Estamos parados en tierra santa Mirá el cielo a tu alrededor Mirá el trono Mirá el arco iris verde Oh, gloria Gloria a Dios, al Señor de los señores Al que nos guía paso a paso Al que da órdenes sobre nuestra vida Al que da órdenes a que nos bendigan Él, Él es, es Cristo No hay otro, es Cristo No vamos a rendirle honor a nadie más Nadie más se merece la gloria y la honra Solo nuestro Cristo Estamos plantados en Él Estamos arraigados en Cristo Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Levanta tus manos y dale la gloria Dale con palmas o con sauces Pero adoralo, adoralo, adoralo Porque se viene lo mejor Se viene el poder de Dios soltado Sobre presencia de Dios Sobre el cuerpo de Cristo ¿Cuántos nos estamos preparando para eso? Gloria al nombre de nuestro Rey Gloria al Señor Gloria a Dios Qué bendición Todos los que no están en un equipo presencia Por favor Clique ahí en el link Te vamos a regalar un material Vas a experimentar a Cristo Todos los que hoy estén acá Y no estén en un equipo presencia Por favor Vengan acá adelante Están las pastoras Te van a ubicar en uno Los que se tienen que bautizar Pídanle a las pastoras también Es una bendición Nos vemos este fin de semana Todos los días Acá tenemos reunión Todos los días Podés venir Que hay reuniones Actividades El viernes El sábado El domingo También en nuestras dos reuniones Dios nos bendice Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!